Francisco Santos niega señalamientos de Salvatore Mancuso. No tiene ninguna prueba. El ex vicepresidente dejó claro que no evita el debate, pero considera que responder a las declaraciones de Mancuso sería otorgarle validez. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, emitió un comunicado en respuesta a los recientes señalamientos hechos por Salvatore Mancuso durante la audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Mancuso afirmó que Santos solicitó la creación del bloque capital de las Autodefensas Unidas de Colombia a UCED en Bogotá. Santos, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, aseguró que ha sido investigado repetidamente durante más de 18 años en instancias judiciales respecto a este tema, sin que exista una sola prueba de veracidad, y afirmó rotundamente que nunca ocurrió lo señalado. El ex vicepresidente calificó las acusaciones como infundios que surgen periódicamente, coincidiendo con el calendario electoral de turno. Además, manifestó que no tiene interés en confrontar a Mancuso, quien ha ofrecido numerosas versiones contradictorias en este y otros temas. Francisco Santos dejó claro que no evita el debate, pero considera que responder a las declaraciones de Mancuso sería otorgarle validez a través de su voz. Asimismo, indicó que los expedientes de las investigaciones están archivados en los registros judiciales y están disponibles para su consulta por parte de cualquier interesado. El ex embajador de Colombia en Washington y vicepresidente en los periodos 2002-2010, concluyó su comunicado reafirmando que lo dicho por Mancuso nunca ocurrió, comunicado a la opinión pública Francisco Santos. Durante más de 18 años, ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales, sin que se haya una sola prueba de su veracidad, y no pueda verla porque nunca sucedió. Un infundio que sale periódicamente coincidiendo con el calendario electoral de turno. No me interesa confrontar con un personaje como Mancuso que ha dado infinidad de versiones contradictorias en este y muchísimos otros temas. No soy una persona que rehuya cualquier tipo de debate, pero contrastarme con un personaje como Mancuso no me interesa, porque controvertir con él es darle validez a través de mi voz y eso no lo voy a hacer. Los expedientes de esa investigación están en los archivos judiciales si alguien quiere consultarlos. Francisco Pacho Santos